Yo primero, tú primero. Programa especial con Luz Nereida Vélez en vivo desde Plaza Las Américas. El cáncer de ovario es el tercer tumor ginecológico más frecuente a nivel mundial, pero sigue siendo la primera causa de muerte en cáncer ginecológico al ser diagnosticado habitualmente en estados avanzados. El cáncer de ovario aparece habitualmente después de la menopausia, aunque puede surgir en mujeres jóvenes con antecedentes familiares de cáncer de mama. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de ovario? Conversamos con la doctora Bianca Centeno, doctora residente en ginecología. Yo primero, tú primero. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Voy a estar dialogando ahora con una joven que es doctora residente en ginecología, la doctora Bianca Centeno. Bueno, buen día y bienvenida. Es que bueno tenerla y que esté haciendo su residencia en ginecología con usted. Voy a hablar sobre un cáncer que no es muy común, pero que lamentablemente es un cáncer mortal, el de ovario. Como estaba mencionando, el cáncer de ovario es el cáncer donde las células se empiezan a reproducir abnormalmente. Normalmente, ¿verdad? Nosotros tenemos dos ovarios. Usualmente son bien pequeñitos. Tamaño como una almendrita, a nosotros nos gusta decir. Y entonces, este tipo de cáncer, como usted bien dijo, es un cáncer bien agresivo. Ese cáncer, esas células emigran de otras áreas de nuestro aparato reproductor. ¿Podríamos tener el cáncer de ovario y en otras áreas de ese aparato? ¿O solamente cáncer de ovario nada más? Se puede ver cáncer de ovario, pero hay pacientes que sí pueden tener otro tipo de cáncer también. O sea, en otras de las áreas de ese aparato reproductor. Exacto, correcto. El problema, me imagino, usted dice que son, ¿verdad que los ovarios son como una almendrita? Si no nos revisamos anualmente, ¿podríamos entonces cuando lleguemos a nuestro médico, ya estar en un estadio muy avanzado, por eso es que es tan mortal el cáncer de ovario? Sí, algo bien peculiar del cáncer de ovario es que los síntomas se empiezan a presentar cuando están en unas edades muy avanzadas, por eso la importancia de esta campaña de uno irse a chequear con su ginecólogo anualmente. El cáncer de ovario tiene unos síntomas bien particulares también, que es cuando un paciente empieza a sentir dolores pélvicos, tiene problemas urinarios, problemas al defecar también. Y esto ya se debe cuando ya esa almendrita toma un tamaño demasiado grande. Pero pues como el cáncer de ovario, el ovario no es como el cáncer cervical, que uno tiene sus pruebas de detección temprana, uno se da cuenta ya cuando, ¿verdad? Por decirlo así, el cáncer está un poquito más avanzado. O sea que cuando esas pacientes llegan donde ustedes, ya esos estadios pasaron del 1 y el 2. Exactamente. Y entonces esos estadios 3 y 4 pues son un poco más difíciles de trabajar. Uno ha visto, ¿verdad?, a través del tiempo y ha conocido personas que han dado este cáncer, pero lamentablemente su expectativa de vida es muy pobre. Eso es así. Eso es así. Esto se debe también porque como ya hemos mencionado, como se detecta en etapas avanzadas 3 o 4, tenemos los tratamientos como es la cirugía, la quimioterapia o la radioterapia, pero hay pacientes que si no se chequean no se dan cuenta que ya tienen un cáncer avanzado en su cuerpo y pues lamentablemente pues tienen una alta mortalidad también. Usted mencionó síntomas. Usted mencionó que cuando llegan ya hay unos síntomas y me imagino que eso es un cáncer que está años ahí, esas células reproduciéndose, reproduciéndose. Entonces, ¿qué cosas yo podría sentir en términos de signos o síntomas que podría ser una bombillita roja de alerta? En el cáncer de ovario específicamente, como había mencionado, puede ser dolor, mujeres que empiezan a notar un hinchazón. Por eso es bien importante que las mujeres reconozcan su propio cuerpo, ¿verdad? O sea, puede también tener sangrado y no tan solamente eso, pero cuando ese ovario puede crecer en tamaño, puede empujar otros órganos del cuerpo, que ahí es cuando uno empieza a notar síntomas como cambios urinarios o de evacuar o cosas así. O sea, que entonces afecta también otras áreas. Hay factores, usted menciona, ¿verdad?, que se ve más comúnmente en personas ya más adultas. Pero dejando eso a un lado como un factor o quizás el mayor factor de riesgo, ¿hay otros factores de riesgo? Sí. En el caso del cáncer de ovario como tal, suele pasar cuando en las mujeres, ¿verdad?, en avanzada edad empiezan a perder su, ¿verdad?, el ciclo de sus hormonas, ¿verdad? Por eso es que entonces viene lo que es, ¿cómo se dice esto? La menopausia. Ajá, la menopausia. Pero sí, nosotros tenemos que tener en cuenta que como el ovario es el órgano que trabaja con las hormonas, pues ya vienen pastillas anticonceptivas y cosas así que nos ayudan a prevenir ese tipo de cáncer. O sea, que el mayor, o sea, una vez vamos perdiendo esa potencialidad de las hormonas, que por eso es que la menopausia cesa, ¿verdad?, esa etapa reproductora. Exactamente. En nosotras, las mujeres, porque eso es lo que es la menopausia. Exactamente. Y dejamos de producir esas hormonas femeninas. Claro. Sí, en la menopausia, pues esa etapa donde ya nuestros ovarios no están haciendo su ciclo regular, su ovulación regular, y entonces eso también puede, ¿verdad?, llevarnos a ese tipo de cáncer. O sea, que varios de los síntomas son eso. ¿Qué cosas yo puedo hacer o qué probabilidades yo tendría o qué cosas yo podría hacer para evitar o prevenir contraer este cáncer de ovario? Importantísimo ir a su médico, ¿verdad?, en este caso ginecólogo, que es el médico primario de las mujeres. En ese momento, cuando tú notes algún cambio en tu cuerpo, como los síntomas antes mencionados, nosotros estamos pendientes a ese tipo de cosas y hay también exámenes que uno puede hacer al respecto. Por eso la importancia de ese cáncer, porque como es un cáncer que se encuentra en edades avanzadas o en estadios avanzados, pues en las citas anuales, es que uno puede hacer un examen pélvico, el ginecólogo se asegura a ver si hubo un cambio también, si hay alguna preocupación de parte del paciente, como que, doctora, siento un dolor aquí o algo, pues nosotros podemos también hacer sonogramas o ese tipo de exámenes también. Que eso por lo menos los sonogramas se hacen en la misma oficina del médico. Exactamente. Que eso es una ventaja, que por lo menos nos muestra, ¿verdad?, cómo se ve ese ovario y si entonces habría que hacer más análisis, porque entonces lo pertinente, presumo yo, sería sacar un poco de tejido, ¿no? Sí, cuando ya hacemos sonogramas, en este caso, también existen lo que son los laboratorios, marcadores de tumores también, y entonces así uno puede, ¿verdad?, descartar o decir, mira, sí, efectivamente, esto es un cáncer de ovario y entonces ahí sería la etapa de tratamiento. Entonces, cuando ya tenemos una positividad, ¿cómo entonces trabajamos? ¿Cómo lo tratamos? Hay diferentes tratamientos. Uno viene siendo las cirugías, que sería extirpación del ovario. También existe la quimioterapia o radioterapia, que lo que se enfoca es, ¿verdad?, en tratar de controlar el tamaño de este cáncer, en este caso, en el ovario. Pero la mayor parte de las veces, por lo menos la extracción, quizás sería, ¿verdad?, sacar el ovario. Sí, sacar el ovario, usualmente sacan los dos. ¿Y del ovario puede pasarse a las trompas de falopio, de las trompas de falopio al ovario? Porque yo sé que de los tipos de cánceres ginecológicos, el menos común es el de las trompas de falopio. Eso es correcto. Sí, también por su cercanía anatómica se puede ver ese tipo de casos. Sí, como usted muy bien dijo, el cáncer de las trompas de falopio, es el de falopio, perdóname, es el menos común, pero sí puede suceder y ya que está conectando el ovario con el útero, pues se puede ver esa transmisión. O sea, que sí podemos entonces verlo. O sea, muchas veces sabemos, ¿verdad?, que algunas mujeres le extraen todo el aparato reproductor. Eso se hace porque sabemos que el cáncer, que a lo mejor puede estar alojado en un buen área, puede seguir migrando e irse a otras áreas del aparato reproductor o a otras áreas del cuerpo. Y muchas veces esa cirugía es la única medida que tenemos de tratamiento y sobrevivencia. Sí, hay muchas mujeres que cuando se le encuentran algún tipo de cáncer, sea en el ovario, sea en el útero o en la cervix, el paso siguiente viene siendo lo que es la famosa histerectomía, donde se estirpa ese órgano y se previene cualquier expansión de esas células cancerosas. O sea, que no tenemos que tener miedo si esa es la decisión, porque hoy día sabemos que hay terapias hormonales, hay sinnúmero de cosas una vez se le extrae ese aparato reproductor para que la mujer pueda tener calidad de vida. Sí, nosotros estamos preparados. Si vamos a tomar una cirugía, también tenemos pasos así como el tratamiento de hormonas. Y claro, siguiendo las recomendaciones del ginecólogo, pues la mujer puede seguir una vida bastante tranquila. Te agradezco a la doctora Bianca Centeno por haberme acompañado, haberme hablado de algo tan importante que muchas veces no lo discutimos y cuando venimos a ver es demasiado tarde. Así que regresamos con más. ¿Sabe qué? En breve. Yo primero, tú primero. Programa especial con Luz Nereida Vélez en vivo desde Plaza Las Américas. El embarazo y el parto disminuyen el riesgo de contraer cáncer de ovario. Todas las mujeres, independientemente de su riesgo, deben hacerse exámenes pélvicos o rectovaginales a lo largo de toda su vida. La prevención es vida. Yo primero, tú primero. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.